Música Hola mugrosos del canal Random Aquí estoy de nuevo Thrawn con el Pimpinero Y hoy vamos a hacer un vídeo de como ser el mejor analista de videojuegos de Youtube Yo os daré las lecciones, lecciones valiosas de vida Y Pimpinero irá haciendo las cosas que le voy diciendo Así que vamos a ello, venga, trabaja, gánate el sueldo Pero si no me has dejado saludar Si nadie quiere verte, además vas a chupar un huevo de cámara ahora, hombre Pesao, canchino, destripaterrones Para ser un buen analista de consolas es muy importante no jugarlas a todas ¿Por qué? Podrías comprarte Nintendo, Xbox, Sony Podrías comprarte las tres y hacer comparativas No, error Lo que tienes que hacer es no trabajar y vivir únicamente de tu canal Y si caen donaciones, pues algo Y como este dinero no te da para las tres consolas Pues únicamente tienes una y dices que es la mejor Hola, soy analista profesional de videojuegos Y me gustan todas las consolas En realidad me gustan la Nintendo Switch y la Xbox One No, no, no Que patinazo, a mi nada más me gusta la Nintendo Switch Nintendo Switch es la optia Microsoft y Sony son una puta mierda Que aco de cuñado y pipero Puta mierda Una vez que tengamos decidido a qué consola y a qué marca apoyar Tendremos que defenderla a muerte Con todas las consecuencias Microsoft y Sony Microsoft y Sony Los usuarios de Microsoft y Sony pagan por el online Qué pringados Joder Pero, 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 pero Pero qué noticias es esta Que vamos a tener que pagar nosotros también Pero no importa La culpa es de Sony De Sony y de Microsoft Que ellos fueron los que empezaron con el online de pago No es culpa nuestra Además que nuestro online de Es que será el más barato El más barato Y vamos a jugar grandes juegos que nos van a regalar De NES De Super Nintendo Juegos Juegos de cuando no habíais nacido ¡Tírame más dinero! Es muy importante discutir sobre las especificaciones técnicas de cada consola Como si tuvieras algo de idea Aquí hay un cachondeo increíble Que si el 4K Que si los frames por segundo Que si la resolución gráfica Tú tienes que defender lo tuyo a muerte Aunque no tengas ni puta idea que es lo más normal Tenemos la consola más potente del mercado Tenemos 4K Tenemos gafas VR Realidad virtual Tenemos los mejores gráficos Los mejores juegos Juegos exclusivos Somos la consola con más exclusivos Joder Que noticia Pero es que realmente Realmente no puedo comprender Si es que la Playstation 4 Y la Playstation 4 Pro Son prácticamente iguales Lo que ocurre es que sois unos pobretones No tenéis dinero para compraros otra Playstation nueva Muertos de Hambre Pringados Perdedores Pero por supuesto Lo más importante de todo Son los juegos Bueno pero que año nos espera Que año nos espera Tenemos cantidad de juegos exclusivos Los mejores exclusivos Hay que comprarse una One Una Xbox One Tenemos juegos como el Feeble Legend Y ahora ¿A qué juego? No sé Pues claro que han cancelado el Rainbow Legend Si es que Si es que eran unos vanos Y ese estudio eran unos vanos El juego no avanzaba Mi trozo es muy lista Para hacer un juego de mierda No lo hago Están bien despedidos Pero no queda el Scalebound Bueno me estoy quedando sin mod Tanto disgusto Es que el banco es helado No No quiero dinero Bueno si me da tanto dinero Claro que sí La culpa es de Sony Que compra la prensa O tiene comprado O vendéis por unos billetes O vendéis Sony Piperos Pero bueno Pasemos a lo importante Como ser el mejor analista De videojuegos Es muy importante Tener la consola Y el juego que vamos a analizar Hola amigos Soy PimpiGamer Vuestro analista de videojuegos Favorito Imparcial sobre todo Bueno hoy os quiero hablar De Dark Souls 3 He estado Creo que estoy preparado Para analizarlo Porque Bueno he estado viendo Muchos videos en Youtube Y muchos videos En Twitch Oh Adrien Bueno pues después de tanto Twitch Y tanto Youtube Ya estoy completamente preparado Para analizarlo Pero Voy a hacer algo más Voy a dar un paso adelante Me voy a acercar al corte inglés A la consola que tienen de prueba Y voy A sacrificarme Y jugar A ese juego Mal Pimpinelo Muy mal Así te hacen bullying Hasta los niños pequeños Lo que tienes que hacer Es buscarte un trabajo De verdad Y con el dinero que saques Te compras juegos Como hacemos todos Coño Hola amigos de PimpiGamer Estoy aquí para haceros un gran anuncio He abierto un Patreon Para dar un salto de calidad En el canal Así podré comprar muchos juegos Con vuestro dinero Y poder cumplir mi sueño De ganar dinero sin trabajar Ahora que ya tenemos el dinero Ahora que ya tenemos el dinero Tendremos que seguir pidiendo Para no gastarnos ese dinero Para ello pondremos recompensas Que sean una puta mierda Con la esperanza De que la gente siga picando Bueno pues ya tengo Algunas de las recompensas Si donáis 10 dólares Os saludaré en un vídeo Hola Si donáis 100 dólares Entonces Os contaré un chiste Sobre videojuegos Este era un abuelo mugroso De Sony Que se estaba meando Y estaba en la calle Y claro Se fue a una esquina Para que nadie lo viera Y vio ahí una carcasa tirada De una Xbox One Porque la gente Tira las Xbox One Y empezó pues a mearse encima Y de repente Salió un chavalín El nieto del abuelo Y le dice Abuelo, abuelo ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y dice el abuelo Pues esto es un Wiimote Un Wiimote ¿Os acordáis de Wiimote? Y dice Niño, ¿qué? ¿Que te lo estás follando? ¿Qué? Ay, ay Ay, qué bueno, qué bueno Ah, claro Es que es un chiste De gamers De gamers pro De gamers verdaderos Es que vosotros no Son ignorantes Esos son recompensas de mierda Lo que hay que hacer Es generar polémica Generar mal rollo Hablar mal de los juegos Por norma De esa forma te aseguras Un público fiel Haters y trolls Que te darán la razón en todo Además Si provocas en las redes sociales Mejor que mejor La Nintendo Switch Ha ganado esta generación De consolas Llorar Es vos edisonios ¿Pero qué está diciendo El bocachancla este? Si la Nintendo Switch Ha salido años después No son siquiera De la misma generación ¡Pipero! Que me ha eliminado El hijo de puta ¿Serás cobarde? Bloqueado Bloqueado Ordenador encendido Y directos al Twitter A ver qué cojones Dice la gente ¿Y esta mierda? No me jodáis Que Nintendo Switch Ha ganado la generación Si Nintendo Switch No tiene potencia Si esto es una mierda De videoconsola Esto ¿Quién ha escrito esto? Esto hay que responderlo Esto hay que responderlo Así que nada A ver Vamos a empezar Nintendo Switch Es una mierda No tiene potencia No tiene teraflops Esto es así Teraflops Solo tiene Miniflops Y Mario Mario Es Gary XD XD Intro A tomar por culo Ya está el mensaje colocado ¡Cállate! ¡Ignorante! Me ha llamado ignorante Es muy capullo Pero ¿De qué vas, tronco? ¿De qué vas, ignorante? Yo no me toques los cojones Vamos a responderle Porque esto Esto no tiene sentido ¿Eh? ¡Me ha bloqueado! 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 La Nintendo Switch Ha ganado esta generación Pues Claro Que sí Ni Scorpion Ni PS Pollas La Switch Se mea En ellas Y el que no quiera verlo Es un puto Subnormal De mierda ¡Ay! ¡Que te bloqueo! ¡Que te bloqueo! ¡Bloquea! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tú sí que sabes De videojuegos! ¡Muy bien, chaval! En conclusión Jugad a los juegos Que os den la gana Y que no os importen Las opiniones de los demás Que no os importen Las etiquetas Que os puedan poner Por jugar a uno O a otro juego Bueno, Pimpinelo Di algo Mugroso Que estás aquí Tocallado Sin hacer nada Mugroso es una etiqueta Mugroso es una etiqueta Mugroso es una etiqueta Sí, sí ¿Sabes qué es una etiqueta? ¿Sabes qué? Mira, mira Esto es una etiqueta La galleta Esto es etiqueta Digo lo del Xbox Con el mando del Xbox En la mano, ¿eh? ¿Entiendes? Mugroso es una etiqueta